Venga, vamos a entregarle al Peter un mandado que le han dado. ¡Peter! Aquí viene el Peter. Aquí viene el Peterico. Ahí viene el Peter. Ahí viene el Peter. Ahí viene el Peter. Buenas tardes. Le han regalado al Peter un cinto. ¿A su cinto? ¿A su cinto? ¡Ey! ¿Estás por favor? Ahí está el Peter con su cinto. ¿De quién es su cinto? De mi suegra. Me dijo que lo prestan lo que consigue uno. Toda una diva, ¿verdad? Ahí está el pinto del Peter. Pero no, no, no. Ni parece de mujer, parece que sí es de caballero. De caballo güero. Caballo. Bueno, Peter, yo voy a hacer entrega de un cinto que te han mandado. La señora doña Lorena Banda. Vea un cinto de pita. Aquí estoy haciendo entrega de la señora Lorena Banda. Muchísimas gracias. Ahí está. A ver si cabe en este. A ver, a ver, Peter. A ver, miren. No, metenlo en las presillas. Mira, ni mandado a hacer pítrico. Estamos haciendo. Quítate el cinto de mujeres. ¿De qué hacemos el intercambio? Porque ya me estaba medio afeminando con él. Y vea su cinto que le han regalado. ¿Sí te cabe? Ah, sí. Esto es elaborado ahí por los presos de aquí de... De Sombrero de Zacatecas. Vea el trabajo. Perrón. Aquí está. Y ahí está el cinto. Aquí está el cinto. Señora Lorena Banda, gracias, mi diamante en bruto. Aquí está. Me faltó un agujero, pero ahí lo mandamos a que se los haga. Aquí está el cinto, miren. De ahí era. Nomás le faltó un agujerito nomás. Tony Tino Mijares, saludos desde Jalisco. Bueno, pues aquí está ya. A ver, a ver, Peter. Modena lo, modena lo, viejón. Ándale. Mira, mira, vea. Yo saco la pumpi. Sí tienes buena nalga, Peter. No, pues, es que les puedo decir. Señora Lorena Banda y sus diamantes en bruto, muchísimas gracias. Dios se los pague, Dios los bendiga. Ya saben que los queremos muchísimo. Y pues miren, ya gracias a ustedes ya le voy a regresar su cinto a mi suegra y ya para que le meto unos cintarazos de cabeza y con quena de la madre el viento. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, pues aquí está el cinto, eh. Una verdadera chulada. Pura pita, eh. Es pura pita. Es pura pita limpiecita. Muchísimas gracias. Aquí está, está el cinto, ya lo estoy entregando. Lo enseñan Lorena Banda. Muchísimas gracias, Dios pague. Ahorita lo voy a llevar a que me lo arreglen. ¿Cómo se le hagan otro agujerito, eh? Sí, le hagan su agujerito. Sí, nada más de falta uno. Esto es elaborado aquí por los presos de la cárcel distrital. Vea el trabajo. Vea precioso. Ahí está el cinto. Yo ya lo estoy entregando, señora Lorena Banda. Pero hay que admitirlo. También el emisor está bonito. Está bonito. Ahora sí, Peter. Peter, que chille, que chille. Ahora sí, ya otra vez ya tenemos ánimos de gritar. Estos días pasados no teníamos ni ánimos, ni de reír, ni de nada. Pero poco a poquito íbamos recuperando el aliento, el aire, porque nos faltaba muchísimo. Ahí está mi Tony Márquez, saludotes. Pues vea el Peter, ya de pérdida, ya está un poquito más, yo andaba pálido, ¿verdad? Ya, ya estamos agarrando otra vez nuestro negro oscuro, de naturaleza, pero ya la llevamos al pan. Su color de victoria, la cerveza victoria, sí, moreno, moreno. Sí, moreno, oscuro. Pero miren, pues ahora sí, muchísimas gracias, ya vamos a entregar ahora sí el cinto que nos prestaron. Y ahí está, miren, vea, vea, vea qué preciosura, miren, vea que usted qué, la verdad. Qué bonito. Ah, miren, ahí viene, ahí viene, vea el cabeza de Coquena, ahí viene el cabeza de Coquena, miren. También el cabeza de Coquena. Espera, ya se enojó el cabeza de Coquena, miren, espéralo. Ya se enojó porque le ganó la niña. Saluda. Hola. Hola, saluda bien. La madre viento, saluda bien. Dile hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ve acá, ¿verlos acá? Al celular. Un besito, mándales. Ahí está la madre del viento, miren. Ahí viene el cabeza de Coquena y hace un perro mero. Y trae su camiseta de Spider-Man, miren. Y ya se enojó porque la niña se arrimó a mí. Se lo merece, Peter, dice Esperanza Flores. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, que se lo mereces, Peter. Muchísimas gracias. ¿Por qué lloras, cabeza de Coquena? Porque ganó Amy. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, cabeza de Coquena? Está tonta. ¿Qué lloras de Coquena? Está tonta. Está tonta. A ver, enséñame tu playera. Enséñale tu playera, Tahuila. A ver, Spider-Man. Ándale. Oye, cabeza de Coquena, diles hola. Ey. Shh. Ey. Cabeza de Coquena. ¿Qué no va a decir hola? ¿Qué no va a decir hola? Cabeza de Coquena, diles hola. No. Diles hola, chiquititas. No seas así. Te voy a dar un cachetado entrequijada y oreja y sobaco, eh. ¿Eh? ¿Eres tonto? Quebraste la llave del agua. ¿Québraste la llave del agua? Ahí está el cabeza de Coquena, mírenlo. Que tus calzones también son de Spider-Man. ¿Dónde están tus calzones de Spider-Man? A ver, tus calzones de Spider-Man. Está bien. Dile, mire, mire, mire cómo le bailan, mire. Le bailan. Le bailan, me dice. Y ahí está la señora de Navanda, mire. Me voy a acomodarlo. Oye, diles, diles. Gracias. Mira lo que me regalaron, Malisky, mira. Mira, Malisky. Está perroncísimo, ¿eh? Está muy bonito. Diles. Mamá, no voy a coquena. Ay, cabeza de Coquena. Mándales un besito a las mujeres. Mándales un besito. Mándales un besito. Y te voy a comprar algo. Mándales un besito. No. Que mejor la Amy. Que mejor la Amy. Tú, mándales un besito. No. Y te va a dar. Orlé. Diles, chiquititas. Y te vamos a comprar la máscara, la máscara del hombre araña. Sí, la del hombre araña te la voy a comprar. Un besito. ¿La cuál? La que te guste. La roja. Mándales un besito. Diles, chiquititas. No. Ah, no. Diles. Ah, entonces, ¿no te gustan las mujeres? Diles, sí. Ah, pues, dale, mándales un beso, pues. Mándales un beso y te doy un billete. Mándales un beso. ¿Por qué vos estás abierto? Pues sí, pues, mándales un beso. Mándale. Ahí está, la acomodamos. Sí. Te voy a meter un chingado. Digo, un peinadazo, eh. Un peinado. Es un peinado, sí. Aquí está el cabeza de Coquera, miren, paisas. Ahí está. Que ya también. Es tremendo el cabeza de Coquera. Ya también, gracias a Dios, ya va recuperando su color. También es amarillito. Sí, ya. Amarillito. Ahí está el cabeza de Coquera. ¡Qué pesadote, mata! ¡Quiero bajarle! Mándales un besito, pues. Mándales un beso. Mándales un besito a las muchachas y les chiquititas. Ándale. Y te dejo bajar. Y voy a ir a comprarme algo a la tienda. Ahí está. Ah, diles, chiquititas. Diles. Diles. Es que yo no sabo. Diles, chiquititas. No sabo. ¿No sabes? Nomás diles, chiquititas. Oye, nomás diles, chiquititas. Mamá. No sabo. No sabo. No sabo. Dice yo los saludos desde Monterrey. O sea, ahí está el cabeza de Coquera, ¿eh? Se niega, se cotiza. Los calzones que le bailan, oiga. No les mentimos. ¿Se acuerda que dijimos que sus calzones los trae del Spider-Man y su camiseta mielo? Ahí está, miren. Y ahí anda, miren. Buenas tardes, saludos. Diles de Houston, Natalia García. Pues ya lo vieron a ustedes, al Cabeza de Coquena, al Amar del Viento, Malisky. Ahora sí. Ahí va con sus dos chiquillos, miren. Con sus dos cachorros. Ahí está. Bueno, Pitirico, pues listo. Te dejame. No, muchísimas gracias. Vuelvo a repetirles. Muchísimas gracias, señora Lorena Banda y su diamante en bruto. Dios me los bendiga siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo para todos ustedes, paisanos. Pin-pon, saludotes. Que han estado muy al pendiente de nosotros, con sus oraciones, con sus bendiciones, deseándonos puras cosas bonitas. Se los deseamos de todo corazón a ustedes también. Muchísimas gracias. Bonita tarde y bonito fin de semana para todos. Irma Beltrán, saludos. Chago, ya te oí. Y si estás hecho un bomboncida, un esponjadote. Estamos, miren, miren. Más de ator, más saludos. Tú tenías dos días que no te oías saludos, pero a todos los tuyos. Bueno, pues ahí está. Buenas tardes, paisas. Buenas, buenas tardes. Ahí está el cinto. Ahí está. Yo ya lo entregué. Yo ya lo entregué. Vea. Y vuelvo a reiterar, es elaborado por los presos de la cárcel distrital aquí de Sombete. Señora Lorena Banda, mi diamante en bruto. Yo ya. Ave María purísima. Ave María purísima. Se viene Spiderman. ¿Qué es Spiderman? ¿Dónde vas? A la tienda. A ver. A ver. Chiquititas. A ver, ven, ven, ven acá, díselos acá. Diles. A ver. Díselos, diles. A ver, diles, pues. Diles. Diles. ¿Qué les vas a decir? Diles, chiquititas. Ya muy chiquititas. Diles acá. Compartan, compartan. Compartan, compartan. Traigo la mano calientita, calientita. Calientita, calientita. Míralo, míralo. Ya te vi, ya te vi. Ya estoy, mire, ya está viendo meterse en el charco, míralo. Ya poco me dice que se va a quedar con las ganas. ¡Ganas, ganas! No, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no. Mijan. Arre, pues. Ahí estamos, cabeza con quena. Diles adiós, diles adiós. Adiós, mujeres. Diles adiós, chiquititas. Ey, diles. Diles adiós, chiquititas. Diles adiós, chiquititas. Adiós. Diles adiós, chiquititas. Vámonos, pues. Vámonos. ¿A dónde? Saludos, horas, chiquititas. Diles adiós, chiquititas. O te doy chamoy. Ya vieron la cabeza de cogen a chamoy. Ey, diles chamoy. Un chamoy de chica. Un chamoy de chica. Saludos a las razas de Meritito Calazal. Saludos. Saludos, Chago. Bueno, ahí está, paisaje. Ey, bájate de ahí, hijo. Les voy a ganar. Gánales, Mali. Buenas tardes.